Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar con ustedes, a punto de completar aquí, llegar a la tarde, todavía no se pone el sol aquí en Richardson. Pero les deseamos a todos esta mitad de semana que el Señor esté con ustedes y que tengan las bendiciones de lo alto. Esta tarde el tema es una clase y les voy a explicar la razón por la cual vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Ustedes saben, yo no soy un escolástico, sí me gusta la investigación, predico en muchas cosas variadas, pero yo no soy un escolástico. O sea, eso quiere decir que no estoy en una universidad y no es mi trabajo investigar. Mi trabajo es atender las necesidades de los miembros de la iglesia de Richardson. Aquí tenemos algunos de ellos. Es mi trabajo, es la razón por la cual la Conferencia de Texas me paga. Pero realmente sí siento cierta responsabilidad hacia las personas que me siguen a través de los medios sociales, a los que ven sermones en YouTube. Constantemente recibimos mensajes de personas a través de los diferentes medios masivos. Quiero de una vez decirles una disculpa a todos aquellos que me mandan mensajes a través de WhatsApp y todo eso. Hermanos, hay miles de mensajes allí. Y la verdad es que cuando de pronto agarro un mensaje y lo veo, ya tiene ahí meses. Y la verdad es que está muy difícil responderle a toda la gente. Como les explico, tengo responsabilidades aquí en la iglesia, mis propias necesidades, las cosas que tengo que predicar. Y a veces la gente quiere que yo les responda y que les diga qué creo acerca de algunos estudios. O especialmente ciertas preguntas que me hacen. A veces son preguntas muy necesarias. Personas necesitan atención pastoral. Está muy difícil ser pastor de mucha gente cuando ni siquiera están cerca de ti. Y especialmente cuando tengo que suscribir con mi teléfono. Mi teléfono, desgraciadamente, me cambia. Cuando estoy escribiendo me cambian las palabras y estoy batallando. Yo batallo mucho para escribir con los pulgares. Para mí es mucho más fácil hablar por teléfono o hablar con una persona en presencia de esa persona. Una de las cosas que más me preocupa es el rápido crecimiento que están teniendo un grupo disidente de nuestra iglesia. Yo les llamo los antitrinitarios. Los antitrinitarios son aquellos que no crean en la trinidad. Y que han salido de nuestra iglesia. Se siguen llamando adventistas a sí mismos. Y su objetivo es atacar a ciertos miembros de la iglesia. Desgraciadamente, los pastores, como repito, los pastores no somos escolásticos. Y hay ciertos pastores que no tienen tiempo, tienen demasiados distritos. Especialmente en Centroamérica, México y algunas partes de Sudamérica. Los pastores a veces tienen muchas iglesias. Cinco, seis, siete, ocho iglesias. A mí me tocó tener en México ocho iglesias. Y para ellos es bastante difícil. Tienen muchas ocupaciones, mucho trabajo para andar tratando de ver a veces algunas necesidades que algunas personas tienen. Y especialmente estos grupos que se han especializado en esos temas y van y atacan y ponen en dudas a muchos de nuestros miembros. A veces los pastores no están preparados teológicamente para hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces hay unas personas que me han preguntado y quieren que yo les responda, escribir con mi celular, discutir con ellos por teléfono. No quieren que les hable porque están en Sudamérica o algún otro lugar. Así que esta tarde voy a hacer un tema. Uno de los varios que se tienen que utilizar para poder responder a algunas de las preguntas que los antitrinitarios levantan. Esta noche voy a hablar acerca de la falacia que se ha establecido acerca de la iglesia. Porque hay un versículo que obviamente a ellos les molesta y ese versículo prácticamente es el centro de todo el ataque. Estoy hablando de Mateo 28.19 en el que dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha tenido cierto ataque específico y hoy voy a hablarles acerca de eso. Otros temas voy a tener que hablar específicamente de la persona del Espíritu Santo y presentar los textos, los argumentos bíblicos que podemos manejar al respecto. Ellos presentan una serie de acusaciones a nuestra iglesia acerca de por qué los pioneros pensaban de tal manera. Ese es otro tema. Por qué los pioneros pensaban de tal manera. Si el NGD Juárez era trinitario o no, también es otro tema. El Espíritu Santo es otro tema. Y obviamente si nuestro Señor Jesús es engendrado o no, ese es otro tema. Hoy solamente vamos a hablar acerca de la acusación de que el versículo de Mateo 28.19 está añadido. O sea que eso no venía al original, que obviamente San Mateo no lo escribió. Y lo que ellos acusan es que ese no estaba allí, que alguien lo puso. Obviamente después del concilio de Nicea, ellos la acusación es que algún trinitario lo colocó allí para que la gente creyera en la Trinidad. Lo que vamos a mostrar es que eso es una falsedad. Para eso, déjame hablarles acerca de algo muy importante. Queridos hermanos, el título de este tema, como ustedes lo pueden ver, dice ahí, ¿en qué o quién crees? Y lo primero que yo les quiero dejar en su mente, y también como un mensaje para todos en generalidad. Hay ciertas cosas, queridos hermanos, que los seres humanos no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar por fe. ¿Por qué? Nosotros no podemos defender, por ejemplo, el caso de la Biblia. Si ese versículo fue infiltrado o no, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Estas personas van y dicen, eso está infiltrado, eso lo añadieron. Y lo curioso es que muchos miembros de la iglesia adventista les creen. Y como nadie viene y le responde, es curioso que les creen más a esas personas que me creen más a mí. Por ejemplo, y créanme que yo lo estoy haciendo con toda honestidad, no tengo ni por qué mentirles. Hace un momento leímos un versículo en el que Dios dice ciertas amenazas a aquellas personas que creen que le pueden añadir. Entonces, con la pureza de mi corazón les estoy diciendo con toda tranquilidad. Vamos a mostrarles cuáles son los argumentos y vamos a mostrarles que eso no es así como se les enseña. Así que, querido hermano, Mateo 28, 19 está allí y ya créanlo como quieras, pero el bautismo debe ser en nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo. Lo vamos a mostrar bíblicamente. En 2 Samuel capítulo 6 hay una historia en la que David estaba llevando el arca del pacto de allá de Betsemes, donde estuvo el santuario durante muchos años. Y la estaba llevando de regreso a Jerusalén. Él quería, obviamente, tenerla ahí cerca de él. Y cuando iban en camino, la carreta la llevaban unos bueyes y el arca estaba ahí sobre los bueyes. En ese tiempo los caminos no se encontraban en muy buen estado. Y mientras los bueyes iban jalando el arca, de pronto el arca comenzó a bambolearse. Llegó un momento en que el arca parecía que iba a caer. ¿Ustedes conocen la historia? El sacerdote o el levita, o usa, que estaba allí viendo que el arca estaba a punto de caer, estiró sus manos y trató de detener el arca. Inmediatamente un rayo del Señor, una fuente de poder del Señor, lo mató insofacto. En el momento en que él colocó sus manos sobre el arca, usa cayó muerto al suelo. Todos conocemos la historia. Ahora, la pregunta es ¿por qué mató el Señor a usa? ¿Cuál es la lección? ¿Qué quería el Señor decir con eso? Algunos, en ese momento David pensó que lo que Dios estaba tratando de decir es que no estaba bien que se llevara en el arca a Jerusalén, que no estaba contento. No era eso. Lo que Dios estaba tratando de decir es que el ser humano tiene que respetar ciertas cosas acerca de Dios. Tú no vas a proteger lo que Dios va a proteger. No puedes tomarte el lugar de Dios. Dios no necesita al ser humano para proteger ciertas cosas. Y una de las cosas que Dios no necesita al hombre para proteger es esto. Dios no necesita al ser humano para proteger su santa palabra. Dios es suficientemente poderoso para proteger su santa palabra. Por eso yo te pregunto ¿en qué o quién crees? ¿Crees que Dios puede perder? ¿Crees que la palabra de Dios puede ser adulterada? ¿Crees que la palabra de Dios puede ser transformada y que todo es Satanás? Fíjate, porque esta es la base de nuestra fe. Si esto es adulterado, pues entonces ¿de dónde vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Quién nos va a decir lo que Dios cree o no? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar o no? Entonces, primero tienes que pensar que hay ciertas cosas que Dios no permite que el ser humano se meta. La misma arca tuvo un caso muy extraordinario. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios estaba en guerra con los filisteos en el tiempo de Samuel. Y los hijos de Elí se llevaron el arca a la guerra. Esta fue capturada por los filisteos. Y cuando estaba capturada cualquiera podría decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Ya la perdimos, el arca. Pero noten cómo Dios pelea, Él mueve, Él quita y pone reyes. Él se hace cargo de que el arca regresara. El ser humano no tiene poder sobre el arca. Es curioso lo que ocurrió. Sin que nadie metiera un dedo, aunque el arca la llevaron al templo de Dagón. Allí ocurrió un acto maravilloso. Primero la estatua de Dagón cayó al suelo y después cayó por segunda vez y se rompió en tres partes. Después, finalmente les vino una plaga a todos ellos. Terrible. Lo que resultó fue que regresaron el arca. Sin que el ser humano tuviese nada que hacer, el arca volvió. Sin que ningún ser humano tuviese que mover un solo dedo, el arca regresó. Lo colocaron arriba de unas vacas que tenían cría. Y recuerdan, las vacas regresaron solitas. Sin que hubiera ningún tipo de dirigente, regresaron con el arca a Betsemes. Con esta historia, nuevamente se vuelve a mostrar que Dios no necesita el poder humano. Dios no necesita la protección de ningún ser humano. Él no necesita que los seres humanos hagan nada. Él simple y sencillamente va a actuar. Y Él va a mover, poner y quitar y hacer lo que sea para mantener las cosas que son importantes para Él. Para su culto, importantes para su adoración. Él es el que se encarga de protegerlas. Yo creo, de manera muy personal, y así lo creo, realmente basado en estos textos, que Dios se va a hacer cargo de proteger las cosas que para nosotros son importantes en cuanto a la salvación. Satanás no va a ganar la guerra del Señor Jesús. El Señor Jesús va a ganar la guerra. El Evangelio va a ser predicado a toda nación, tribunal, lengua y pueblo. Y créanme, queridos hermanos, que este libro ha sido objeto de persecuciones. Este libro ha sido objeto de todo tipo de problemas. Este libro ha sido objeto de todo tipo de ataques. Y aún así Dios ha vencido en todo momento. Por eso Apocalipsis 22.18, que es el texto que comenzamos a leer, dice, Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y las cosas que están escritas en este libro. Nosotros sabemos que el canon del Antiguo Testamento nos lo heredaron, obviamente, los judíos. Está el canon palestinense, o Tanaj. La lista del canon de los libros bíblicos hebreos, inspirados, quedó establecida definitivamente en el siglo II, antes de Cristo, obviamente. El Señor Jesús vindicó a todos esos libros que los hebreos nos dejaron. Así que los libros que tenemos del Antiguo Testamento, el Señor los vindicó. Y ustedes lo pueden contar, divididos en la ley, los profetas, los escritos, etcétera, etcétera. Y de paso, la Biblia no está en orden cronológico, está escrita en orden temático. Por eso es que está colocada como se encuentra. Ahora, obviamente... A ver, déjame cambiar el micrófono aquí. Sí, bueno. Ahí manden mensajes si están viendo que no hay sonido o algo, porque parece ser que están teniendo problemas aquí con la transmisión. Al final, algo ocurrió aquí, se metió una señal. Ok. ¿Se está oyendo? ¿Será por mi computadora? Sí, bueno, bueno. A ver, déjame entonces, el problema es... Bueno. Pero ahí volvió otra vez. ¿Ya no se oye la interferencia? Ahí regresó. Bueno, vamos a hacerlo así sin usar la electricidad. Pero ahí regresó otra vez. Permítanme. Sí, bueno, bueno. No. No. Estamos tratando de solucionar, que no escuchen ustedes la interferencia. ¿Se está escuchando ahí la interferencia todavía? Y ahí se sigue oyendo. Bueno, no tiene nada que ver conmigo. Estamos tratando de ver que no se escuche la interferencia, hermanos, para que puedan escuchar el tema completo. Les pedimos una disculpa, ¿eh? A ver, apaga los dos. Al cabo, yo no necesito escucharme. Lo único que necesitamos es que escuche la gente que está en Internet. Hermano Bayron, ¿se escucha ahí ya? ¿Se quitó la interferencia o todavía se escucha? ¿Todavía se escucha? Bueno, pero lo que pasa es que quitaron las... A ver, ¿se escucha ahí la interferencia? ¿Se sigue escuchando? Bueno, entonces prénganlo todo. Lo que necesitas es apagar arriba la célula, apagar y prender el aparato de emisión. Emisión. Sí, claro. Bueno, pero lo que necesitas es, pues yo ya no puedo aku. Está aquí las wheremúa que Gracias. ¿Y se está escuchando bien ahí? Bueno, hermanos, si están oyendo ahí, por favor, manden mensajes de que están oyendo bien para poder continuar. Y esperamos que esto quede bien grabado. Ok, vamos entonces a... Parece ser que ya se solucionó la situación. ¿Está bien? Ok, vamos a... Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos nuestro Dios porque hasta aquí nos has acompañado. Ponemos en tus manos esta transmisión y suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que sean tus palabras las que salgan de este servidor y que puedan llegar a tu pueblo y sirvan de edificación y fortaleza para tu iglesia. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el canon del Antiguo Testamento nos lo heredaron obviamente los hebreos. Y ahí están los momentos, eso no es tan importante. Hermanos, la conformación del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es un trabajo increíble. Es un trabajo terrible, podemos decir, de muchos problemas. No es algo sencillo. Por ejemplo, no tenemos ningún manuscrito original. Sería muy bueno que tuviéramos algún manuscrito original de los apóstoles. No tenemos para eso nada. Lo que sabemos es que tuvieron que reconstruir prácticamente todos los libros a partir de algo así como 5 mil fragmentos en griego antiguo. Ahí está el fundador de un seminario, un seminario que tiene un trabajo independiente de investigación, en el cual asegura que no hay dos copias iguales de los copias de antiguos documentos que se encuentran. Hay más de 70 mil variantes en los diferentes papiros y papeles y cosas que fueron utilizados para escribir las cartas del Nuevo Testamento. Algunas de ellas están muy dañadas. Estamos hablando de papeles que tienen más de 2 mil años, obviamente, que tienen casi 2 mil años de edad, que fueron utilizados a la intemperie, que no se podían guardar en lugares refrigerados. Obviamente, todos estos pedazos de papeles o de papiros de los cuales nosotros tenemos hoy en día el Nuevo Testamento, solamente los tenemos en fracciones. No tenemos los originales. Lo que tenemos son obviamente copias de copias que alguien hizo y obviamente algunas tienen muchas variantes. Lo interesante es que las copias más recientes que tenemos de toda la Biblia completa, vamos a decirlo así, de todo el Nuevo Testamento completo, son dos códices, uno que se llama el Códice Sinaítico y el otro es el Códice Vaticano, que se compilaron o que se escribieron aproximadamente en el siglo IV después de Cristo. Antes de eso, lo único que tenemos son papeles como este que ustedes están viendo allí, pedacitos de pergaminos así, obviamente no de todos el Nuevo Testamento, sino de pedazos y así podemos validar si el Códice Sinaítico o el Códice Vaticano, que de paso no se llama Códice Vaticano porque lo hayan escrito en el Vaticano, sino porque allí está en el Vaticano y el Códice Sinaítico no se llama porque así lo hayan escrito, sino porque obviamente de ahí proviene. Evidentemente, solamente tenemos ciertos panfletos y los eduditos, hermanos, hacen un trabajo titánico en tratar de hacer de que todo esto encaje. Están las sociedades bíblicas compuestas por una gran cantidad, miles de teólogos de diferentes denominaciones. Incluso la Iglesia Adventista del séptimo día tiene algunos pastores o algunos doctores asignados para trabajar con las sociedades bíblicas y con otras sociedades que se encargan obviamente del manejo de estos originales o estos escritos antiguos de los cuales ellos tienen que hacer validación si realmente esos manuscritos son dignos de ser utilizados o no. Vamos a hablar de dónde viene el Nuevo Testamento para que tengan ustedes un trasfondo. El Concilio de Nicea se considera el primer concilio que ocurrió de la Iglesia cristiana de nuestra historia. Tuvo lugar en la Iglesia de Nicea, en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, allá en lo que sería Turquía, en el año 325. Esto lo hizo el emperador Constantino. Algunos llaman que esto fue el primer concilio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es así, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana, de hecho ustedes pueden ver, no fue en Roma, esto fue en Nicea, que es Turquía. De hecho, el emperador romano, digo, el obispo de Roma ni siquiera estuvo presente porque estaba muy viejo, mandó unos representantes. Este fue un concilio en el cual asistieron todos los obispos cristianos que existían en el Imperio Romano. Recuerden que el pueblo de Dios fue perseguido por casi 200 años por los emperadores romanos hasta que vino Constantino, que se llamaba a sí mismo el emperador cristiano. Y entonces lo que él hizo fue reunir a todos los obispos cristianos que existían en su reino para que se pusieran de acuerdo. Este concilio de Nicea, en el año 325, le dio oportunidad a los cristianos de ponerse de acuerdo en algunas de las cosas en las cuales se encontraban en conflicto. Recuerden que los apóstoles murieron siendo martirizados después de su muerte. Estamos hablando del primer siglo. San Juan, que fue el que vivió un poquito más allá en el año 110, tal vez hasta el 115. A partir de ahí, solamente estaban los que conocieron a los apóstoles, viejos, perseguidos. Y muchas de las cartas que ellos escribieron se perdieron. Fue un periodo de persecución. Surgieron un montón de herejías. Entraron obviamente en el celo de la iglesia. No había apóstoles en ese tiempo. Satanás se encargó de perseguir, perseguir, perseguir. Tratando de que la verdad de Dios quedase oculta. Pero recuerden, queridos hermanos, una vez más. El que se encarga de que la verdad prevalezca no es el ser humano, es Dios. Aún cuando Satanás está matando personas y cristianos, yo te aseguro que Dios se iba a encargar de que tú recibieses la información. Ahora Dios va a iluminar y Dios guía y Dios levanta personas en su momento para que esas personas actúen a través de la historia como lo ha hecho a través de la historia. Dios siempre levanta personas en la historia para que trabajen en su favor y para que su verdad prevalezca. Y para que la verdad pueda llegar a donde Él quiere que llegue. Ahora este grupo de personas que se encontraron allí, guiados por Ocio de Córdoba, obviamente que fue el que convenció a Constantino de que se hiciera esta reunión, allí fue donde se estableció por primera vez, ¿saben cuál fue el primer asunto que se hicieron en ese lugar? Fue el asunto acerca de la divinidad. ¿Quién era Dios? ¿Y si Dios había un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo? Y ahí fue donde se determinó llamarle a un misterio que se encontraba en el Antiguo Testamento relativo a la pluralidad de Dios, que aparecía muchas veces Dios Padre y que aparecía un ángel de Jehová, que realmente era Dios y aparecía un Espíritu de Dios. Y constantemente todas estas preguntas que se encontraban, decidieron llamarle a este misterio por un nombre y le pusieron la palabra, inventaron la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no viene en la Biblia, por supuesto que no viene. Es una palabra inventada por los seres humanos para referirse a un misterio bíblico, a un misterio que se encuentra aquí, de tres personas que en algún momento representan a la divinidad. Y por eso se le llama Trinidad, que quiere decir tres personas representadas obviamente a través de la divinidad. Eso fue lo que se estableció en el Concilio de Nicea. ¿Algunas diferencias en la manera de entender la Trinidad? Por supuesto, pero no vamos a entrar al respecto. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros intentos que se hicieron para establecer el canon del Nuevo Testamento? Un señor que se llamaba Marción, en el año 150, es la primera persona de la cual tenemos noticias, estamos hablando del siglo II, del 100 al 200, el siglo II, que fue la primera persona que trató de hacer un canon, vamos a decir así, del Nuevo Testamento, con los libros de algunos de los apóstoles. Nada más que este señor era un seguidor de San Pablo, y en cierta manera no consideraba válido nada, solamente consideraba válidas las cartas que eran de San Pablo, consideraba herejía cualquier cosa que pareciera contradecir a Pablo. Además, se sabe que Marción era totalmente, completamente antijudío, o sea, él odiaba a los judíos, estamos hablando del 150, y por lo tanto él empezó a rechazar todo lo que tiene que ver con los judíos, todo lo que tiene que ver con las leyes mosaicas, dentro de eso está el sábado incluso. O sea, todo ese grupo de personas eran antijudíos. Muchos de los padres de la iglesia del siglo II y del siglo III eran antijudíos. Con razón, obviamente, el domingo comenzó a ganar popularidad en contra del sábado, porque ellos consideraban que el sábado era algo que tenía que ver con los judíos. Ahora, obviamente, él fue la primera persona que trató de compilar ciertos escritos. Ahora, rechazó los escritos de Lucas y de Pablo, todo lo que pudiera ver que él veía que de alguna manera favorecía el Antiguo Testamento, él lo rechazaba, pero él fue el primero que compiló una especie de canon del Nuevo Testamento. Después vino Tertuliano, en el 195, ya a punto de acabar el siglo II. Él rechazó todas las iglesias y doctrinas ajenas de su iglesia. Lo curioso es que finalmente Tertuliano también abandonó su propia iglesia y se unió a un movimiento cristiano que se llamaba el montanismo. Esto fue, obviamente, en el año 207, después de Cristo, ya entrando el siglo III. En el 230, orígenes, estamos hablando del siglo III, él reconoció a la autoridad de los cuatro evangelios, orígenes, consideradas las autoridades del evangelio de hebreos. Había un evangelio de hebreos que, obviamente, no forma parte del canon del Nuevo Testamento, pero él consideraba válido el evangelio de hebreos. Expresó reservas en cuanto a la validez de Santiago, segunda de Pedro y tercera de Juan. El problema con orígenes es que él solamente aceptaba lo que a él le parecía convincente o atractivo y lo llamaba inspirado divinamente, pero lo que no le gustaba, a él lo rechazaba. Se considera que él no tenía una metodología rigurosa y consistente como para poder establecer cuáles libros eran los inspirados y cuáles no. Después de eso viene el canon que estableció Eusebio en el año 300. Ya estamos en el siglo IV, principios del año 300. Y, por supuesto, el canon que estableció Atanasio de Alejandría. Estos dos canos se llevaron al concilio de Nicea en el 325, cuyo principal asunto de trato era el asunto que tiene que ver, obviamente, con la divinidad, donde surge la palabra que hoy en día utilizamos como la palabra Trinidad para referirnos al misterio de la divinidad. Eusebio era un obispo de Cesarea y Eusebio era arriano. Eso quiere decir que Eusebio creía que Jesús era un ser creado y no solamente creía que Jesús era un ser creado, sino que creía que el Espíritu Santo no era una persona divina. O sea, él consideraba que el Espíritu Santo era otra cosa. Por lo tanto, él solamente veía al Padre como Dios y a Jesús como un Dios de menor calidad, o vamos a llamarlo un ser que había sido creado por Dios, originado por Dios. Eso lo creía Eusebio. En el año 325, cuando vino el concilio, obviamente fue una reunión, esta reunión que les pusimos en fotografía, esta reunión de todo ese grupo de personas, estamos hablando de todos los obispos cristianos o todos los pastores cristianos que venían a las iglesias, estuvieron allí casi cinco años discutiendo este asunto. Y al final de esto, obviamente, Eusebio cambió de posición. O sea, Eusebio se volvió de antitrinitario, se convirtió a trinitario. ¿Por qué lo convencieron? Algunos dicen, obviamente, los antitrinitarios de hoy, la gente que no cree en la Trinidad, obviamente dicen que fue político y será el sereno, pero Eusebio realmente cambió y Eusebio pasó de ser antitrinitario a trinitario. Ahora, él dividió los libros en tres categorías, los reconocidos por todos los obispos de ese tiempo, los que él consideraba ortodoxos, y después de eso vinieron los que algunos reconocían, pero no todos, y fueron los últimos libros, los que se consideraban obviamente libros heréticos, por los mismos autores que él conocía, obviamente los que estuvieron ahí en el concilio de Nicea. En el 300, Atanasio había hecho un canon, y él fue, obviamente lo llevó al concilio de Nicea, y más adelante la iglesia básicamente aceptó el canon de 27 libros que estableció Atanasio de Alejandría. El concilio de Nicea utilizó esos libros que hoy en día tenemos como Nuevo Testamento, y finalmente el concilio de Cártago confirmaron este canon, el 345 y el 348. En ese tiempo había un grupo de libros que se le llamaba el diatesarón, que era una especie, una mezcla de evangelios, con un solo texto que fue prácticamente el único libro sagrado que se manejaba entre todas las personas. Allí estaba la Biblia Peshita, por ejemplo, que solamente tenía 22 libros del canon de Siria, y encontrabas algunas otras cosas ahí, por ejemplo el Evangelio de Hebreos, también se encontraba en ese lugar. De ahí es donde viene obviamente lo que nosotros conocemos como el nombre del canon bíblico. También hubo un signo en la Odisea, en el 363, 364, donde se utilizaron prácticamente 26 de los libros que tenemos nosotros. Se le conoce como el canon 59, el canon 60. Básicamente lo que nosotros tenemos hoy es el canon bíblico que estableció obviamente Atanasio de Alejandría y que se ratificaron en los concilios de Cártago, el 345 y 348. Esos son los libros que nosotros tenemos. Ahora hablemos acerca de la conspiración que los antitrinitarios levantan en cuanto a este asunto de la Biblia. El Mateo 28.19 dice claramente y establece que hay tres personas, obviamente para ser bautizado, de eso se trata Mateo 28.19. Y por supuesto a ellos les molesta este versículo porque este versículo te habla de tres personas. Dice ahí, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos no en el nombre del Padre ni el nombre de Jesús, nada más, sino bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, como a ellos les molesta este versículo, ellos dicen, este versículo está añadido, este versículo no está allí. Y obviamente no hubo problemas con ese versículo a través de la historia. Este versículo tú lo puedes encontrar en los dos códigos o en las dos Biblias más antiguas que tenemos, las más antiguas completas. Estoy hablando de manuscritos antiguos completos que tenemos, son el código, el códex Vaticano y el códex Sinaíticos, o Sinaí, del Sinaítico. Estos dos códex son los más antiguos, estos dos son los más viejos, y los dos traen, obviamente, Mateo 28, 19, que dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el problema es que el códex Vaticano y el códex Sinaítico son del siglo IV. Estamos hablando del 300 al 400. Esa es la época en la que estos dos códigos que tenemos fueron escritos, esos dos que tenemos. No quiere decir que allí los arreglaron, sino que la copia que tenemos de ellos data de esa época, del 300 y el 400. Y son los dos más antiguos que tenemos. El otro problema que tenemos es que no tenemos ningún original, ningún papiro, ningún pedacito de papel, ningún cuero, ningún pergamino de la antigüedad. No tenemos ninguno en el cual aparezca, obviamente, Mateo 28, 19. Pero no es el único. Hay una gran cantidad de partes de la Biblia del Nuevo Testamento que no tenemos. ¿Por qué? Porque no las tenemos. Sería maravilloso que tuviéramos una Biblia completa del primer siglo. O sería maravilloso que tuviéramos todos los manuscritos del segundo siglo. Pero no los tenemos. Tenemos nada más fracciones y pedacitos. Así como tenemos algunos del Antiguo Testamento. Cuando se encontraron los ruedos del mar muestros, solamente eran pedacitos, obviamente, de los diferentes libros de la Biblia. Lo único que se vieron era para leer y ver qué tan bien estaban copiados. Y básicamente es lo mismo que ha ocurrido. Pero entonces la idea de conspiración que presentan los antitrinitarios es que alguien insertó, después del Concilio de Nicea, con este asunto de que habían aceptado la Trinidad, insertó en la fórmula bautismal al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos alegan que en el Nuevo Testamento siempre el bautismo era por Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Que eso tiene una explicación. Sí, porque los apóstoles querían enfatizar que Jesucristo tenía que estar, obviamente, mencionado. Y eso era lo más importante para ellos, remarcar que Jesucristo era parte del bautismo. Y esto ellos dicen que el único bautismo era el nombre de Jesucristo. Bueno, pero Mateo 28 y 19, que fue la orden de Jesús, dijo que fuera el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Entonces, no hubo problemas a través de la historia, sino que en 1901, noten, estamos hablando ya de 1901, ya es el siglo XX. En el siglo XX surge un señor que se llama Freddy Conibear. Freddy Conibear es un teólogo que formaba parte, obviamente, del grupo de personas que se establecía en las sociedades bíblicas y los estudiosos de la Palabra de Dios. Y siempre que se levanta alguna pregunta o alguna inconformidad acerca de algún versículo de la Biblia, pues se les acepta esas inconformidades a estos teólogos que forman parte de estas sociedades, que estudian la Palabra de Dios y que ven que nosotros podamos recibir y que velan, porque tú y yo recibamos lo más puro el texto bíblico que de otra manera no podríamos confiar en que el texto debe ser confiable. Obviamente. Él formaba parte de estos comités y él, al ser antitrinitario, porque Freddy Conibear obviamente no creía en la Trinidad y por no creer en la Trinidad, el versículo que más le molestaba en la Biblia, pues era este, en Mateo 28, 19, le molestaba mucho ese versículo. Y entonces él llegó y como él tenía acceso al grupo de teólogos ahí, él dijo, ese versículo fue añadido. Pues es muy fácil decir que algo fue añadido en la Biblia. Primero, porque no tenemos un papiro, ningún pergamino, no tenemos ningún registro que sea anterior al siglo IV. Eso es lo primero que dijo. No tenemos ningún papiro que nosotros podamos certificar que antes del siglo IV ya estaba ese versículo. Eso es lo primero que él dijo. Lo segundo es que Eusebio, recordemos a Eusebio, le voy a poner aquí Eusebio, este señor que está ahí hasta arriba, en el 300, Eusebio, que era riano, obviamente, nunca lo mencionó antes del 325. Antes del 325, Eusebio nunca, nunca, nunca dijo nada de Mateo 28, 19, nunca lo mencionó. Sino que hasta después del concilio de Nicea, entonces Eusebio mencionó San Mateo 28, 19. Bueno, lo que me viene a la mente es que no lo mencionó porque era riano. Obviamente, la gente que es riana y que no cree en la Trinidad, obviamente, no lo iba a mencionar porque no le convenía mencionarlo, pero bueno, vamos a ponerlo así. Él dice, lo que él decía es que obviamente Eusebio no lo mencionó porque Eusebio había tenido acceso a algún escrito más antiguo que los del siglo IV donde no venía ese versículo. Esa es una suposición que él presenta y obviamente estos grupos de teólogos lo tienen que aceptar como válido la cuestión. Obviamente, esta cuestión se anotó en los estudios que se hacen en este grupo de personas, obviamente, entre estos grupos de personas. Entonces, recordemos, Frederick Coniver presentó en 1901, él fue el que dijo, ese versículo está añadido. Y le dijeron, bueno, ¿cuál es la razón? Él dijo, porque no tenemos ningún manuscrito más antiguo al siglo IV donde aparezca, obviamente, pero hay un montón. Por ejemplo, nada más de Mateo, nada más del Evangelio según San Mateo, no tenemos el capítulo 7, no tenemos el capítulo 8, ni tenemos el capítulo 9, ni el 15, ni el 16, ni el 17, ni el 18, ni el 19, ni el 22, ni el 27, aparte del 28, todos esos capítulos no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque los papiros ya se destruyeron, porque se perdieron, o no porque se hicieron viejos los pedacitos y no existen. Entonces, desgraciadamente, los más nuevos que tenemos es el código sinadítico y el código vaticano que son del siglo IV, donde aparecen, obviamente, el capítulo 7, el 8, el 9, el 17, el 16, el 19, el 22 y el 27. Entonces, el hecho de que no apareciera el capítulo 28 no quiere decir que no formara parte del cano, sino que simplemente no está allí. Hay muchas otras partes de la Biblia que tampoco tenemos registros de ellos, no quiere decir que no fueron escritos, lo único que quiere decir es que en ese pedazo de tiempo entre el siglo I y el siglo IV desaparecieron los manuscritos y lo único que tenemos son manuscritos más recientes. Cuando algo se va echando a perder, por ejemplo, en mi primera Biblia ya no la puedo usar, ya está demasiado viejita y tengo que cambiar por una más nueva. Igual ocurre con todos estos manuscritos, cuando ya estaban demasiado viejos, copiaban y pasaban uno más nuevo y el más viejo desaparecía, se deshacía. Y eso es básicamente la controversia. Entonces él dice, no tenemos ningún registro antes del siglo IV que testifique que realmente ese manuscrito existía desde la época apostólica. Segundo, que Eusebio no lo citó. Como Eusebio era antitrinitario, Eusebio no lo citó, pero pues no lo citó porque no le convenía, pero bueno, vamos a ponerlo así, que no lo citó porque él tuvo acceso a algún manuscrito más antiguo, etcétera, etcétera. Y esos son los dos argumentos que él presentó y obviamente durante mucho tiempo se colocaban en los informes por ejemplo de Nestle Allen que es NA27 perdón, NA1, NA2, NA3 que son los estudios que se han hecho de este grupo, de este aparato de teólogos que se encargan de las revisiones de la palabra de Dios y también de las sociedades bíblicas que es Eusebio, así se puede encontrar que también tienen nombres de 1, 2, 3, 4, la unión de sociedades bíblicas que también hacen las revisiones se colocaban la inconformidad que había sido presentada por Freddy Conniver la propuesta de Freddy Conniver aparecía allí como que había una tela de juicio sobre ese versículo la razón por la cual se había levantado la tela de juicio era por la inconformidad de él pero esta inconformidad aparece por un teólogo en 1901 ok y aquí tengo subrayado dice y aunque se debe reconocer que luego de la proposición de Conniver hasta la edición 25 de Nestle Allen que es el aparato de crítico de estudio de estos textos se hizo mención de esta variante ¿por qué? se hizo mención solamente hasta el 25 ya la revisión es 26 y la revisión 27 ya ni siquiera mencionan el asunto de Conniver como si ya quedara solucionado ¿qué pasó? porque se ha considerado que ya no tiene validez o sea la argumentación que presentó Conniver hace más de 100 años se fue revisando a través de diferentes reuniones de estas sociedades sociedades bíblicas unidas y Nestle Allen que es la sociedad crítica el aparato crítico que ve por la autenticidad de los textos hasta la 25 se mencionó ya la 26 ya no lo mencionaron y la 27 tampoco lo mencionaron ¿por qué? porque este asunto se cree ya resuelto ¿qué se resolvió? que es original que no hay ninguna razón para creer que no es original ahora si ustedes agarran una versión anterior agarran del 25 24 23 o sea para abajo ahí si va a aparecer la inconformidad la propuesta de inconformidad que fue repetida y desarrollada por Conniver actualmente ya no aparece ¿por qué no aparece? porque los teólogos ya lo solucionaron ¿qué fue la solución? fue ese texto es original vamos a ver qué es lo que dice por ejemplo la razón tácita de este cambio se asienta principalmente en que no existe evidencia textual que atestigue que el pasaje es espurio para que esto ocurra primero se debe tener un manuscrito del evangelio de Mateo sin el texto aludido para que de esta manera compara de discutir luego lo esencial es que este documento sea anterior al siglo IV permitiendo cronológicamente que uno pueda decir bueno aquí tenemos un manuscrito más antiguo al siglo IV donde no viene pero eso no existe no existe ningún manuscrito más antiguo donde no venga todos los manuscritos que tenemos son los más antiguos son del siglo IV y lo tienen y los del siglo V lo tienen todos lo tienen el más antiguo que tenemos es el del siglo IV y lo tiene entonces no ha aparecido ningún documento que sea anterior al siglo IV ni el tercero ni el segundo que no lo tenga y por lo tanto dicen pues lo primero que tenemos que tener todo lo que tú estás diciendo es algo que tú supones y tenemos respetado hemos estado discutiendo y ha aparecido la inconformidad pero como no ha aparecido nada más entonces esa inconformidad tiene que desaparecer entonces además la razón primero porque no ha aparecido ningún manuscrito antiguo que atestigue que eso no existe también se tiene que reconocer que Mateo en el mismo evangelio según San Mateo hay otra evidencia de bautismo trinitario que estoy diciendo si estoy diciendo que el mismo San Mateo capítulo 3 y de ese si hay estamos hablando que tenemos papiros que son del siglo II de principios del siglo II papiros de Mateo 3 y que nos dice Mateo 3 Mateo 3 presenta el bautismo de Cristo Jesús y que pasó en el bautismo de Cristo Jesús en el bautismo de Cristo Jesús descendió Jesús al agua el Padre habló del cielo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento y que descendió descendió el Espíritu Santo en forma de paloma entonces ellos dicen ok tenemos una referencia a un bautismo en el que apareció el Padre apareció el Espíritu Santo y apareció el Hijo el Hijo apareció separado de una paloma que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y apareció el Padre desde el cielo hablando separados entonces tenemos un bautismo trinitario en Mateo 3 y ese bautismo aparece en un papiro anterior al siglo IV y sigue sin ninguna modificación en el siglo IV y por lo tanto decimos bueno entonces no hay ninguna razón por lo cual podemos pensar que Mateo no pudo haber también dicho que el bautismo debe ser el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo se aparecieron también cuando en el bautismo de Jesús apareció el Espíritu Santo y apareció el Padre y apareció por supuesto el Hijo siendo bautizado por lo tanto esta es la segunda razón y la tercera razón por la cual se eliminó esa queja que tenía Frederick Conniver fue que se tienen referencias de padres del siglo II padres del siglo II o sea entre el 100 y el 200 padres de la Iglesia que hacen referencia a Mateo 28 19 o sea estas personas en el siglo II ya habían visto el Evangelio según San Mateo y ya habían leído San Mateo 28 19 que dice bautizándolos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por ejemplo tenemos a Ireneo de León que en una de sus obras más importantes hizo referencia al bautismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por supuesto que Ireneo de León había leído el Evangelio según San Mateo y sabía que el bautismo tenía que hacerse en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y lo mismo ocurre con Justino Martín Justino Martín que también es del siglo II o sea entre el 100 y el 200 también él dice que los que son lavados o referiéndose al bautismo en el agua en el nombre de Dios de Jesucristo y el Espíritu Santo entonces estas dos referencias de dos padres de la iglesia aunque ellos dicen Eusebio no lo menciona pues ya les dije Eusebio no lo va a mencionar porque Eusebio era reano lo menciona después del 325 cuando ya lo convencieron ahora como lo convencieron pues lo convencieron leyendo la Biblia como nos hemos convencido todos los que leemos la Biblia de la existencia de un padre y de un hijo del Espíritu Santo así que Eusebio se convenció como cualquiera que lee la palabra de Dios decentemente y con toda sin prejuicio llega a las mismas conclusiones que las que llegó obviamente Eusebio después de estar discutiendo durante 3 años este asunto en el concilio de Nicea ahora por supuesto entonces tenemos 3 cosas aquí las voy a repasar esto es para beneficio de todos los que están siendo bombardeados por gente que les quiere decir que Mateo 28 y 19 fue añadido número 1 no existe una evidencia textual o sea no hay no te pueden decir ese versículo está añadido pues nomás porque no les gusta porque no les gusta dicen que está añadido hermano ese no existe una evidencia textual y menos una que sea anterior al siglo IV o sea no hay ninguna evidencia en la que aparezca un texto en el que no venga San Mateo 28 y 19 eso es lo primero que tienen que entender así que si ustedes les dicen eso lo añadieron pues eso es algo que él está suponiendo pero como lo vas a probar o sea les vas a creer nada más porque dicen que hay una conspiración le vas a creer que una persona de alguna manera hizo una conspiración pero si no hay una evidencia número 2 también Mateo hace mención al bautismo trinitario en Mateo 3 3 el 17 y si tenemos evidencias textuales del siglo 2 y número 3 los padres de la iglesia que hablan del texto del bautismo trinitario del siglo 2 Ireneo de León Ireneo de León y Justino Mártir son de entre el 100 y el 200 hacen referencia ellos vieron ese versículo y si vieron ese versículo entonces leyeron ese evangelio con ese versículo antes del concilio de Nicea por lo tanto en las nuevas ediciones de crítica del procedimiento textual de la Biblia ya ni siquiera aparece la idea que tenía con y ver de que ese versículo no existe por lo tanto querido hermano con toda tranquilidad tú puedes decir Mateo 28 y 9 es original ahora déjenme hablarles algo más que les quiero decir para que les quede bien clara la idea miren si ustedes se van a Mateo a Hechos capítulo 8 les invito ahora subele en Hechos 8 en Hechos capítulo 8 está la historia de Felipe y quiero que entiendan este no era el Felipe el apóstol este era Felipe el diácono muy diferente no confundan a Felipe el apóstol con Felipe el diácono este es Felipe el diácono Felipe el diácono que obviamente yo creo que él no escuchó cuando Jesús dijo bautícenlos en nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo de acuerdo a Hechos 8 queda bien claro que cuando Felipe estaba predicando en Samaria Felipe si bautizaba solamente en el nombre de Jesucristo pero Hechos capítulo 8 deja bien claro que había un problema con bautizar solamente en el nombre de Jesucristo vamos a leerlo en Hechos capítulo 8 dice versículo 12 más cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres dice el mismo Simón creyó también Simón el mago etcétera etcétera y viendo los discípulos los apóstoles versículo 14 y los apóstoles que estaban en Jerusalén habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan entonces notan ahí vienen los dos apóstoles porque Felipe estaba predicando en Samaria y bautizaba a la gente en el nombre de Jesucristo cuál era el problema miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios dice los cuales venidos dice el versículo 15 los cuales venidos oraron por ellos porque no tuvieron que orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo pero por qué pues si los habían bautizado en nombre de Jesucristo y que no enseñan estos antitrinitarios que viene la iglesia dentista que Jesucristo y el Espíritu Santo es la misma persona no es el mismo Jesucristo el Espíritu del Cristo no es Jesucristo mismo como enseñan y si bautizaban el nombre de Jesucristo pues entonces tenían que recibir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo y Jesucristo es el mismo de acuerdo a lo que ustedes enseñan pero entonces aquí dice tuvieron que orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo y cuál era el problema por qué no habían recibido el Espíritu Santo el versículo 16 dice bien claramente porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos a ver cómo los bautizaban en el nombre de Jesucristo cómo los bautizaba Felipe en el nombre de Jesucristo y qué había pasado no habían recibido el Espíritu Santo cuántos ninguno y por qué no habían recibido el Espíritu Santo por qué no habían recibido el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno el Espíritu Santo pero luego explica sino que solamente eran bautizados en el nombre de qué a ver entonces de acuerdo al versículo 16 de Hechos 8 cuál era el problema por el que no habían recibido el Espíritu Santo porque solamente los bautizaban en el nombre de Jesucristo entonces no venía el Espíritu Santo entonces aquí tenemos una evidencia bien clara de que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo si no el Espíritu Santo no viene hay que estar poniéndole las manos encima para que venga el Espíritu Santo posteriormente este tipo de cosas obviamente las vamos a tratar en otro momento pero aquí estamos hablando acerca de la legitimidad de Mateo 28 19 miren hermanos no se trata de rechazar textos que no nos parezcan es que ese no me parece por ejemplo a mí o me parecen como a mí no me gusta Lucas 16 19 31 si yo tuviera ese acceso a la alta crítica yo les diría ¿saben qué? yo creo que Lucas 16 19 31 es añadido y me van a decir ¿y por qué crees que es añadido? pues para empezar este ningún otro evangelio cuenta la historia no más Lucas la cuenta la historia del rico que se murió y Lázaro que se murió y que se fueron al cielo pues a mí no me gusta esa historia y sabes qué desgraciadamente porque mucha gente lee esa historia la gente cree en la inmortalidad del alma yo podría decir esa historia está añadida esa historia es puria alguien la añadió alguna persona que creía en el infierno y que creía que cuando te mueres te conviertes en Gasparín le añadió pero no se trata de eliminar los versículos que nos parecen incómodos se trata de realmente tener una razón bíblica para decir esto o una razón textual o una prueba cronológica arqueológica que demuestre que eso es añadido luego viene una segunda conspiración que de veras esta gente levanta dudas en las mentes de nuestros pobres hermanos aprovechándose de su simplicidad y a veces de no conocer de ignorar este tipo de temas también los escritos de la hermana White fueron de alguna manera adulterados la conspiración uno primero adulteraron San Mateo y le agregaron el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo que demuestra básicamente que hay un Padre y un Hijo y Espíritu Santo y ahora la conspiración número dos es que los escritos del NG de White también fueron adulterados y nombran al teólogo incluso dicen que fue el pastor Leroy Fromm que él fue el que adulteró y lo ponen de mazón yo fui a textear y puse en Google Leroy Fromm y lo primero que me aparecieron fueron treinta páginas hablando de la manera en la que esta idea de conspiración es la primerita que aparece en Google obviamente la gente que se va a internet pues va y abre cualquiera de estas páginas y se alimenta de todas estas ideas de conspiración es curioso que viene este tipo de conspiraciones pero seamos sensatos acerca de la hermana White queridos hermanos hay una explicación de por qué los primeros pioneros muchos de ellos eran arrianos si eran arrianos no creían que Jesús fuera igual al Padre creían que Jesús había sido engendrado y creían que el Espíritu Santo obviamente no era una persona distinta a Cristo eso lo creían muchos de ellos porque ellos venían de una iglesia que se llamaba Conexión Cristiana y era una iglesia unitaria muchos de ellos muchos no todos muchos pero ustedes van a encontrar que entre los primeros pioneros adventistas hermanos estaban todas las creencias ellos tenían de todas las creencias falsas de las demás iglesias tenían creencias de todo herejías de todo tipo lo único que tenían en común era los 2300 días de tarde mañana de Daniel 814 por supuesto era lo único que tenían en común y después de eso tuvo que haber un filtro de doctrina el establecimiento de la plataforma doctrinal le ha llevado a la iglesia años décadas de lucha doctrinal en la cual los cristianos adventistas nos hemos estado tratando de poner de acuerdo en el escrito está y en el así dice Jehová y sacar las falsedades separarlas de las verdades bíblicas ahora miren ellos dicen la hermana White siempre fue antitrinitaria ella dice el espíritu de Cristo el espíritu de Cristo el espíritu de Cristo el espíritu de Cristo como de no entender que el espíritu y Cristo son la misma hermanos el decir el espíritu de Cristo es como cuando cuando Eliseo le preguntó a Elías oye Elías yo quiero una doble porción de tu espíritu entonces que él quería la porción el espíritu de Elías o más bien se refería al espíritu que Elías tenía al espíritu que manejaba Elías cuando hablamos del espíritu de Cristo estamos hablando del espíritu que manejaba Cristo Jesús y ese no era otra cosa más que la persona del espíritu santo y por eso nos referimos al espíritu de Cristo pero no que es es Cristo en sí mismo igual tampoco el espíritu era Elías en sí mismo sino el espíritu santo que manejaba Elías pero bueno vamos a hablar de eso ¿por qué la hermana White no era así categórica porque la hermana White nunca mencionó la palabra Trinidad acuérdense que la hermana White se casó con Jaime White Jaime White era antitrinitario por supuesto la hermana White era metodista ¿qué quiere decir que era metodista? la iglesia metodista es una iglesia trinitaria creen en el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo por supuesto la hermana White creció en eso y ustedes van a encontrar que así como la hermana White no hablaba de la Trinidad tampoco atacaba a la Trinidad miren aquí tengo a uno de ustedes mismos que se llama Jason Smith Jason Smith aquí está un testimonio de él mismo ahí está en inglés dice bueno lo voy a poner en español dice mientras que es cierto que la hermana White nunca usó la palabra Trinidad para referirse a Dios también es cierto que nunca corrigió ni repudió a los pioneros adventistas que lo usaron durante su vida y hubo varios de ellos esto lo está diciendo este mismo persona que es también antitrinitario y lo pone abajo si realmente no hubiera una posibilidad dice él posiblemente aceptable manera de ver la Trinidad y el Espíritu de Cristo nos hubiera advertido claramente a través del don profético de la señora White pero esto no sucedió la hermana White nunca nunca dijo oigan está mal creer la Trinidad está mal nunca lo hizo al contrario es cierto si es cierto la hermana White nunca utilizó la palabra Trinidad pero si utilizó palabras que realmente decían es trinitaria miren por ejemplo aquí tengo algunas citas dice aquí él le llama al Espíritu Santo en la carta 8 el 6 de febrero de 1896 créeme que ya las certifique todo esto es así le llama al Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad tercera persona o sea que hay dos antes que ella una primera persona una segunda persona y una tercera persona no dice Trinidad pero le llama al Espíritu Santo tercera persona en amarillo ustedes pueden ver la frase ahí dice antes que los discípulos pasen el umbral debe imprimirse sagrado nombre bautizando a los creyentes en nombre de los tres poderes del mundo celestial no utilizó la palabra Trinidad pero si utilizó la palabra tres poderes del mundo celestial pues que no son dos nomás son Jesús y el Padre no ya dice hay un tercer poder tres poderes y entonces dice la eterna realidad del Padre el Hijo y el Espíritu Santo están involucradas en esta acción esto fue escrita en 1904 en el manuscrito 45 el 14 de mayo otra cita aquí la hermana Juay vuelve a mencionar lo mismo hablando acerca del Padre en la plenitud de la divinidad corporalmente el Hijo en la plenitud de la divinidad manifestada etcétera etcétera en verde aporta la parte de abajo dice hay tres personas vivientes en el trío celestial obviamente si tú texteas Trinidad nunca va a aparecer la palabra Trinidad pero si dice la hermana Juay que hay tres personas vivientes en el trío celestial refiriéndose que hay tres personas y son trío tres grandes poderes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo dice son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe la hermana Juay refiriéndose al bautismo obviamente en nombre del Padre en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo etcétera etcétera otra los eternos divinitarios celestiales Dios Cristo y el Espíritu Santo abajo dice el Espíritu Santo es una persona así como Dios persona anda en estos terrenos y luego abajo en la parte de abajo dice el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo tiene una personalidad y en verde debe ser una persona divina etcétera etcétera y como estos yo encontré 17 textos del hermano Juay completamente trinitarios entonces la hermana Juay era trinitaria por supuesto pero por qué no por qué no lo aclaraba porque ella no quería que ninguna de estas doctrinas se basaran en las cosas que ella escribió lo que ella quería es que todas las doctrinas se basaran en el escrito está en la Cidice Jehová a través de este libro y esa es la razón por la cual ella no tomaba un partido abiertamente pero que ella creía en las tres personas está bien establecido bien claro obviamente había muchos pioneros trinitarios no eran muchos pero sí había estaba Guillermo Miller por supuesto que toda su vida fue trinitario es el fundador de la denominación vamos a decirlo así A.T. Jones M.L. Andresen M.L. Andresen que originalmente era antitrinitario y en 1800 estamos hablando de que fue allá a Elgev en 1890 por ahí fue a visitar a la hermana Juay estuvo por ahí unos días y finalmente cambió su postura y se convirtió en trinitario M.L. Andresen S.N. Haskell F.M. Wilcox Iram Edson que era metodista que también obviamente trinitario y por supuesto Elena G. de Juay y ahí están algunos de los escritos que ellos dijeron dado a entender que eran obviamente trinitarios ok y dicen no pero es que la hermana Juay dice el espíritu de Cristo pues mira en 2 Reyes 2.9 dice cuando habían pasado Elías dijo Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo se haya quitado de ti y dijo Eliseo te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí a ver que estaba pidiendo Eliseo el espíritu de Elías así como ustedes lo entienden cuando dice el espíritu de Cristo es Cristo haciéndose un espíritu entonces aquí es Elías haciéndose un espíritu y eso es lo que estaba pidiendo Eliseo pues no obviamente se estaba refiriendo al espíritu santo que guiaba a Elías ese espíritu es el que yo quiero una doble porción igual cuando pedimos el espíritu de Cristo queremos el espíritu que guía a Cristo Jesús así como guiaba a Elías guía a Cristo Jesús y guía a cualquier ser humano y cuando la hermana Juay dice el espíritu de Cristo se refiere a eso así como cuando también Eliseo dice el espíritu de Cristo o cuando Eliseo dice el espíritu de Elías por eso cuando la hermana Juay dice por ejemplo mira ahí tenemos en Efesios 4.4 piénsalo Dios dice ahora bien Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu el espíritu de quien es de Dios o de Jesús del Padre o de Jesús de quien es el Espíritu Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu entonces uno dice bueno pues es Dios Padre el cual lo examina todo hasta las profundidades de Dios 1 Corintios 2.10 dice hay un solo cuerpo y un solo que entonces de quien es el espíritu de Cristo o de Dios porque en 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 1 Corintios 2.10 dice que el espíritu es de Dios y luego 1 Corintios 2.10 me dice que nomás hay un espíritu entonces de quien es es de Cristo o de Dios de quien es el espíritu es porque lo que enseñan ustedes es que Cristo ejerce su omnipresencia y entonces se convierte en el espíritu santo pero de acuerdo a 1 Corintios 2.10 el espíritu es del Padre el Padre es el espíritu y luego en 1 Corintios 2.10 perdón en Efesios 4.4 me dice que nomás hay un espíritu o el Padre tiene uno y Jesús tiene otro como es entonces estamos hablando de que cuando decimos el espíritu de Dios estamos hablando obviamente del espíritu santo que que está entre ellos y cuando hablamos del espíritu de Cristo estamos hablando del mismo espíritu que sea en Dios o en el Padre o en Elías pero es una misma persona ok Lucas 23.46 entonces Jesús exclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo y al decir esto expiró que cosas este mandó al espíritu santo o estaba refiriéndose nada más a su propia vida ok queridos hermanos hay muchas cosas de las cuales podemos discutir pero de acuerdo a lo que hemos enseñado en esta tarde Mateo 28.19 es original tienen que responder esa pregunta porque el bautismo es el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo si no existe una Trinidad recuerden que este es nada más el tema uno en el que estamos hablando de que ese texto es original así que no te digan que no te cuenten que ese texto lo insertaron porque no es así no hay ninguna evidencia eso es nada más una persona diciendo lo insertaron pero pues nomás porque a él se le antoja no hay ninguna prueba biblia y que ya los eruditos ya ni siquiera lo ponen en sus estudios más avanzados el NA 26 y el NA 27 ya ni siquiera lo colocan allí como alguna idea de conspiración conspiración es voluntad divina yo creo queridos hermanos que esto es voluntad divina saben ustedes que hay muchos libros de la biblia que deberían existir pero no existen libros escritos por profetas verdaderos libros que la misma palabra de Dios menciona que estaban allí y ya no los tenemos por ejemplo el libro de la alianza en eso de 24 7 fue mencionado ese libro no lo tenemos no está en la biblia no está pero la misma palabra de Dios menciona que ese libro existía y si tomó el libro del pacto lo leyó a Dios del pueblo el cual dijo haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos eso estaba el libro de la alianza que se encontraba en éxodo 24 7 en números 21 14 se menciona un libro que era un libro inspirado que se llamaba las batallas de Yahvé dice por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar rojo y los arroyos de Arnón ese libro no lo tenemos pero está mencionado allí también sabemos de Josué 10 13 que había un libro de Hacer el libro de Hacer ahí lo pueden encontrar Jesús se detuvo la luna se paró hasta que la gente se hubo vengados enemigos no está todo esto escrito en el libro de Hacer también encontramos en 1 Samuel 10 25 1 Samuel 10 25 Samuel recitó luego el pueblo las leyes del reino y escribió y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová entonces Samuel escribió un libro que se le llamaba el libro de los derechos y las responsabilidades del rey cuando nombraron a Saúl por rey Samuel escribió un libro de todas las responsabilidades del rey y todos sus derechos y eso lo guardó delante de Jehová ese libro no lo tenemos eso está registrado en 1 Samuel 10 25 en 1 Reyes 11 41 hay un libro que se llamaba los hechos de Salomón dice ahí o sea además o sea además en los hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón y ese libro de los hechos de Salomón no lo tenemos eso está en 1 Reyes 11 41 menciona la existencia de ese libro en 1 Crónicas 29 29 se mencionan los escritos de Natán no tenemos el libro de Natán y tampoco tenemos el libro de Gad que también lo menciona la palabra de Dios dice ahí los hechos del rey David primeros y postreos están escritos en los libros de Crónicas de Samuel es decir lo tenemos vidente en las Crónicas de Natán profeta esa no lo tenemos y las Crónicas de Gad vidente tampoco tenemos las Crónicas de Gad tampoco está el libro de Ajías el Silonita tampoco tenemos el libro de Natán y tampoco tenemos el libro del vidente Ido eso está en 2 Crónicas 9 29 dice los demás hechos de Salomón primeros y postreos no están todos escritos en los libros del profeta Natán en la profecía de Ahías y Lonita en la profecía del vidente Ido en contra de Jeroboam hijo de Nabat ninguno de esos libros tenemos no tenemos el libro de la Alianza ni las batallas de Yahvé ni el libro de Hazer tampoco tenemos el libro de los derechos y responsabilidades del rey tampoco tenemos el libro de los hechos de Salomón ni tenemos el libro de Natán y el libro de Gad tampoco tenemos el libro de Ajías y el vidente y del vidente Ido no los tenemos tampoco tenemos el libro de un profeta que se llamaba Semeías también 2 Crónicas 12 15 lo menciona menciona ese libro tampoco tenemos la historia de Jeú que es otro libro en 2 Crónicas 20 34 también lo menciona que ahí estaban los hechos del rey Josafat y los postreos etc etc no tenemos ese libro los hechos de Osías tampoco está en 2 Crónicas 26 22 menciona los demás hechos de Osías primeros y postreos fueron escritos por el profeta Isaías hijo de Amón o sea Isaías escribió un libro que se llamaba los hechos de Osías y no lo tenemos tampoco tenemos el libro que se llama las palabras de los videntes en 2 Crónicas 33 19 no lo tenemos tampoco tenemos el rollo que escribió Jeremías se lo dio a Baruc y Baruc se lo leyó al rey el rey no le gustó lo agarró y lo quemó y no sabemos que fue lo que escribió que fue lo que no le gustó no lo sabemos eso está registrado en Jeremías 36 entonces pueden leer la historia no tenemos ese libro ese rollo no sabemos que fue lo que Jeremías escribió allí en 1 Corintios 5 9 sabemos que el apóstol Pablo le había escrito una epístola a los Corintios antes de 1 Corintios o sea la epístola que nosotros le llamamos en la Biblia 1 Corintios en realidad es 2 Corintios y la que le llamamos 2 Corintios en realidad es 3 Corintios porque la primer carta que Pablo le mandó a los Corintios no la tenemos de hecho en 1 Corintios 5 9 el mismo Pablo dice que él les había escrito miren lo que dice ahí o sea escrito por carta que nos juntéis con los fornicarios eso es en 1 Corintios él les dice ya les escribí bueno y esa carta que les mandó pues no la tenemos esa sería 1 Corintios no la tenemos Efesios 3 3 este es una carta del apóstol Pablo Efesios o sea nada más tenemos un libro de Efesios deberíamos tener Efesios primera de Efesios y segunda de Efesios no tenemos más que una de Efesios Efesios 3 3 él dice que por revelación me fue dado a declarar el misterio como antes ya les he escrito brevemente o sea esa carta esa carta de 1 Corintios que escribió brevemente no la tenemos tampoco tenemos la carta que Pablo le escribió a la iglesia en la odisea la carta de la odisea no la tenemos y Pablo en Colosenses 4 16 a los colosenses les dijo esta carta en la carta de Colosenses léansela a los laodicenses y la que yo le escribí a los laodicenses léanla ustedes tenemos la de Colosenses que obviamente la leyeron los colosenses y se la leyeron a los laodicenses pero no tenemos la que le llegó a los laodicenses que tenían que leer los colosenses dice ahí con esta carta haya sido leída entre vosotros hacer que también sea leída la iglesia de la odisea y que de la de la de la odisea la leyes también vosotros y alguno dice pastor y que pasó con esos libros que pasó pues no sé una vez más querido hermano yo creo que es voluntad divina Dios se ha encargado de que este libro esté aquí y que esté exactamente lo que necesitamos para salvarnos exactamente lo que necesitamos para ser edificados para ser fortalecidos como lo sé porque 1 Corintios 1.12 fíjate lo que dice 1 Corintios 1.12 por lo cual así mismo padezco esto no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído yo también sé en quien es Dios yo sé que Dios puede hacer que el arca regrese aun cuando se la llevan los filisteos yo sé que Dios puede hacer que el arca no se caiga aun cuando alguien le quiera poner Dios puede hacer que nadie adultero este libro Dios se ha encargado de que este libro llegue así hasta nuestros días lo que es necesario para la salvación y si yo sé en quien he creído estoy cierto que es poderoso ¿para qué? para guardar mi depósito y alguno dirá bueno se está refiriendo a su recompensa no nada más su recompensa también está hablando de las palabras que escribió mira lo que dice ahí es poderoso para guardar mi depósito para aquel día reten la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros interesante ¿no? mira lo que dice Judas 1 24-25 dice ya que él que es poderoso para guardarlo sin que sin caída y presentarlo sin bueno si Dios es poderoso para hacer que tú no caigas y para hacer que tú vayas sin mancha no es poderoso para hacer que esto esté sin caída y para hacer que esto esté sin mancha ¿por qué entonces tú le crees a alguien que te dice que esto ya está caído y que esto está manchado? si así va a ser pues no podemos creer en nada quién sabe qué cosa fue insertada y qué cosa no se necesita fe y creer que hay un Dios que se está encargando de que este libro esté sin caída y que este libro esté sin mancha ¿en quién crees? ¿quién crees? ¿crees que Dios va a permitir que esto caiga y que esto se manche? pues entonces ¿cómo sabemos si esto que estoy leyendo cayó y que esto que estoy leyendo está manchado? no es así querido hermano tienes que creer que hay un Dios que ha guardado que esto esté sin mancha y sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría y el único sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén dice Judas 1.24.25 Dios no duerme Dios está velando y te aseguro que está velando sobre su santa palabra que es lo más importante que él puede tener en el tiempo del fin de aquí emana la salvación para todos aquellos que lo leen por supuesto que Dios ha estado velando sobre este libro a este libro le han levantado tempestades lo han tratado de quemar lo han tratado de destruir lo han tratado de acabar ¿sabes por qué? porque aquí está la palabra de Dios Dios ha cuidado este libro Salmos 121.4 dice aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel querido hermano confía que hay un Dios poderoso para guardar sin caída este libro así que cuando alguien venga a decirte ese liesto se lo insertaron eso no se encuentra allí créeme hay sociedades bíblicas hay una gran cantidad de personas que se están encargando de estudiar eso que te estoy hablando son críticos y gente que se dedica a eso para ver todo aquello que no está dicen ah es que primero de Juan 5.7 si pues precisamente por eso no está primero de Juan 5.7 demostrando que evidentemente estas personas ven eso ok eso eso no es digno de estar allí y se va a tomar y se va a sacar cuando esto sea así pero si está aquí por lo pronto año 2020 es porque Dios ha permitido que esté allí yo creo que hay un Dios poderoso para guardar su palabra sin caída que el Señor les bendiga vamos a orar nuestro Dios y nuestro Padre celestial queremos ponernos en tus manos sé con nosotros en todo momento sabemos que somos pecadores pero confiamos en que tu poder es capaz y suficiente de guardarnos sin caída y sin mancha apártanos de las tentaciones ayudas a tener confianza en ti y te agradecemos especialmente por tu santa palabra porque podemos confiar en su fidelidad porque podemos confiar en su pureza ponemos en tus manos nuestras vidas ayúdanos Señor a hacer que nuestras vidas se apeguen a lo que está escrito en este libro y no tratar de que este libro se apegue a lo que nosotros creemos ayúdanos a tener una mente abierta para poder aceptar lo que tú quieres enseñarnos a través de este santo libro nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien por allí en otro momento vamos a continuar con esta serie de temas creo que la siguiente tiene que ser acerca de la divinidad del Espíritu Santo y vamos a mostrar bíblicamente porque creemos que el Espíritu Santo es una persona divina que el Señor les bendiga sea muy bien una persona es un que el Señor les bendiga